En el marco de la lucha contra el cáncer de mama, la Alcaldía Municipal de Tepetitán, en coordinación con la Universidad Panamericana de San Vicente, realizaron una actividad para concientizar a las mujeres sobre la importancia de realizarse el examen de mamografía. Se ha convocado a la comunidad, a las mujeres en especial, donde les va a exponer cómo pueden prevenir el cáncer de mama y cómo descubrirlo a tiempo, que es importante también. Son un aproximado de 200 mujeres de dicho municipio las beneficiadas. Y manifestaron que es importante que se divulgue este tipo de información. Estamos aprendiendo a cómo hacernos el actoexamen y al encontrar alguna, digamos, algún inconveniente, cambios en nuestro cuerpo, acudir rápidamente a la unidad de salud. En solidaridad a todas las mujeres que padecen y han sido víctimas de esta enfermedad, la comuna decidió pintar el parque de color rosa. Este es un informe especial de Canal 31 San Vicente, Juan Martínez, Cadena Megavisión.